Se fue de paseo y terminó siendo asaltado. Este joven turista de nacionalidad chilena denunció a tres travestis de haberle robado sus pertenencias. Eran alrededor de las 5 de la mañana cuando el turista Patricio Silva París manifestó que se encontraba bebiendo licor en un centro de baile de la ciudad de Iquitos, cuando de pronto fueron tres travestis quienes lo llevaron hasta un bar, donde habría sido despojado de sus pertenencias. El extranjero dijo que lo robado fueron dos equipos de celulares, valorizados en 2.000 soles cada uno, motivo por el cual hizo la denuncia en la comisaría 9 de octubre. Me han robado dos celulares y me han robado una tarjeta de débito. ¿Cuántos han valorizado tus celulares? 2.000 soles por lo menos. Cada uno. Son 4.000 soles. ¿Y tarjeta de crédito? La tarjeta de débito. La policía al enterarse de lo sucedido tomó las manifestaciones del turista y luego de un par de horas lograron intervenir a los travestis quienes fueron llevados hasta la comisaría para las investigaciones del caso, ya que en todo momento negaban haber robado al turista.